¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Sí, sí, mejor esperamos que salgan, a ver, a ver, hay una pareja ahí. ¡Oh, miren, chicos! Creo que están por salir. A ver, a ver. ¡Hola, qué tal, amigos! ¡Ustedes son pareja! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué si ustedes son pareja? Sí, somos pareja. ¿Y cuántos llevamos juntos? ¿Cuántos llevamos? ¿Dos meses? ¡Dos meses, dos meses! ¡Apenas dos meses! ¡Pensé que llevan una eternidad! ¡No! ¡Sí, llevamos dos meses! ¡No! ¡No! ¡Pero están ahí adentro! ¿Qué? ¿Están tomando algo? ¿Un refresco? ¿Comida? ¡Está bien! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Oigan, amigos, ¿ustedes quieren jugar conmigo? ¿Cómo jugar? ¿Cómo que jugar es tarde? Alexi, es un poco tarde. ¿Nos podemos ir, no? ¡No, no, no, amigos! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! Yo estoy aquí regalando dinero porque demostraré la pareja que son fieles. ¡Hala! ¿Pero cómo es dinero? O sea, ¿nos revisan nuestros móviles? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mira, tengo dinero! ¡Al! Oye, pues no estaría más jugar. ¿Es solo un juego, no? ¿Quieren jugar? ¡Bueno! ¡Dale, amigos! ¡Dale, dale, dale! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué? ¿Qué le parece si nos ponemos por allá? ¿Para que estemos más cómodos? Ok, amigos, se me olvidó preguntarles cuáles son sus nombres. Yo me llamo Alexi y mi novio es Scrapi. ¡Oh, Alexi es Scrapi! Ok, ok. ¿Qué tal, Alexi, si pensamos para ti? Ah, ¿entonces el juego es de que me revisan mi móvil y me dan dinero? ¡Claro! ¿100 por aplicación? Oye, ¿cómo que 100? Sí, ¿sí? ¿Tienes una aplicación? No, súbele el dinero, que sean 200 por aplicación. No, amigo. ¿Sabes qué? Te doy 500 por todo el teléfono. ¿Oye, lo aceptamos? Vale, toma mi móvil. Dale, dale, préstame tu móvil. Vale, vale. Ok, ok, amigo. Hasta aquí al ladito, eso. Ok. Vale, eh... Messi, ¿verdad? Bueno. ¿Y se ve? Trabajos, amigos. Eh, ok. ¿Quieres Scrapi negrito? Eh... ¿Es mi novio? Es Scrapi negrito. Oh, ese nombre. Vale, eh... Vamos subiendo. ¿Quién es Eevee? Eevee. Eevee es una amiga del trabajo. Es diseñadora. Diseñadora, ok. Me voy a meter. A ver, aquí. Hola, Eevee. Necesito un diseño. Me gustó la faldita. Agua faldita. Es que ella... Ella dibuja muchas... Muchas modelos. Entonces... Usa traje... Bueno, ya sabes. Cosas de diseñadores. Ah, ok, ok, ok. Amigo, ¿que te gustan las falditas? ¿O sí te gustan? No. Ah, ok, amigo. Ok, ok. ¿Sí te gustan las faldas? Oh, vale. Eh, ok. A ver, seguimos viendo. Tal, 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 tal. Aquí estoy viendo un tal Jack. Jack. ¿Quién es Jack, amigo? ¿Quién es Jack, amigo? ¿Quién es Jack? ¿Tú lo conoces? No lo preguntes. Eh, el estocado. Bueno, bueno, bueno. El estocado, wow. A ver, eh. Ok, aquí dice... Mike, ¿quién es Mike? Es mi jefe, mi jefote, mi jefazo. ¿Tu jefazo? ¿Tú lo conoces? No, no lo conozco. Pues, ¿por qué no vienes a mi trabajo? Él es el jefe de... Ok, aquí dice... Hola, Mike. Necesito un favor esta noche. ¿Puedes estar? Eh, ¿qué favor? Es porque íbamos a ir a una reunión. ¿Cómo que esta noche? Íbamos a ir a una reunión. Y luego de la reunión se nos dio algo. Que se tenía que decir. ¡Listo, ya! A ver, dime, dime que siguen. Dime que siguen. Eso fue el viernes. Recuerda que te dije. Vale, vale. Aquí, aquí... Mira, mira. Hasta aquí, hasta aquí, mira. Aquí sí fue claramente que dice que... Bueno, fue... Fue a su casa. Ajá. ¿Qué fueron a su casa? No entiendo. Porque aquí le dice muchísimas gracias por el favor. Te dije. Después de la reunión necesitaba que me guste. Con un papeleo. Vale, vale. Te avise que iba a... No, 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 amigo. Amigo, amigo, amigo. Aquí, aquí dice, aquí dice que le prestó dinero. Ese dinero, ese dinero. ¿Con qué crees que te traje al McDonald's, qué? ¡Me muestra! ¡Me dijiste que era con tu dinero! ¿Pero si es con mi dinero? No, hay amigos, tranquilices en venga, 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 venga. A ver, sigamos revisando. ¿Quién es... ¿Quién es Rabito? Rabito es mi ex. ¿Tu ex? ¿Tu ex? ¿Aún le hablas a tu ex? Sí, pero como amigo, es obviamente... A ver, a ver, a ver. A ver, léeme su conversación. Aquí dice, hola, hola, Rabito. Ah, si ya no se hablan como novio, así como que hola, mi amor, y eso. No, no, no. Como que hola, Rabito, ¿cómo está tu día? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Te bañaste? ¿Te dices la cama? O sea, ¿le preguntas todo eso? No, es porque yo teníamos una rutina del que hiciera los primeros deberes. Ganaba, ¿sabes? Como un pego. Vale, vale. Es una rutina, es entre amigos, ¿vale? Es entre amigos. Vale, vale, vale. Ok, amigo, ok. Vale, aquí ya, mucho trabajo, ok. Vamos a la galería, ¿ok? Ok, la galería. Antes de galería, no voy a encontrar nada de ustedes. No, tú no muestras las fotos, ¿verdad? No, no, yo no voy a mostrar las fotos. Me meto a galería, ¿ok? Me meto acá en WhatsApp, ¿vale? Acá hay una foto, veo un pato con alguien. Dice arriba, ¿qué dice? Vigo y Rainer Forever. Eso es la pareja, es una pareja de amigos, ¿vale? Ah, sí, son unos amigos. O sea, pero eso es su pareja, o sea, hombre y hombre. Sí, sí, no hay nada de malo. ¿No hay nada de malo, no? No, 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 yo no estoy contra eso. Ok, y moviendo, eh, memes, 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 memes. Ah, sí, se pasa con tonterías de memes y cosas. Es que entre unos amigos de trabajo nos mandamos tonterías. Ah, ok. Aquí, mami, tienen screenshot, vale. Eh, what the fuck, amigo, le tomas escucho al traductor. Ok. Vale, seguimos. En gente del extranjero. Nada. Vale, seguimos. Nada, nada por aquí. Vamos a... A ver, foto de cámara. Uy, cabrón. Vale, vale, ya comencé con fotos de ustedes dos. No, no, espera, espera. No vas a... Vale, vale. No, 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 no voy a mostrar, vale. Oh, pero... ¡Ostras, amigo! ¡Qué chichotas! ¡Chichotas! ¡La chichotas! A ver, a ver, ya, 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 ya. A ver, listo, listo. ¿Esa es tu madre? ¿Esa es tu madre? Sí, es mi mamá. Vale, vale, vale. Es un gusto de mi familia. Vale, vale. ¿En serio? Mira, mira, Scrappy. ¿Esto es la mamá? ¿Esto es la mamá? ¿Esto es la mamá? ¿Esta? Sí, sí, esa es su mamá, sí. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. O sea, yo ya decía, ¡Oh, güey! Aquí ya comenzó todo el infeliz. Oye, como que le gustan mucho morbo a las cosas, ¿no, amiga? Sí, sí, sí. Muy incómodo. No, amigo. No, yo no soy así. Yo antes quiero ver, demostrarle a las parejas que son fieles, que se quieren, que tú eres de él, y él eres el de tú, y eso. Bueno, yo soy fiel, no tienes que saber a las cosas. Vale, entonces... Vale, ya, 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 ya. Por último, vamos a ver mensajes de texto, ¿ok? El WhatsApp, el WhatsApp. ¿WhatsApp? ¿Quieres WhatsApp o mensajes de texto? WhatsApp. Ok, acá dice la granja, un grupo, ¿ok? Sí, ese es donde trabajo ahorita, ese es donde trabajo, muy bonito. Vale. Aquí dice YouTube Partners, ¿ok? Acá volvemos a ver al Jack, que habla normal, ¿ok? Sí, o sea, es puro trabajo, ahí no vas a encontrar nada, ¿vale? Acá otra vez está con Rabito, el ex. No sé si andan, pero sí se ven bastante. Sí, sí, sí. No, no, pues se tratan como si fueran amigos nomás, ¿vale? Acá. Oh, volví a encontrar a Vigos con Rainer, aquí. Mira, acá está la foto. ¿Qué tal? Están besándose, o sea. No tienes que buscar tu explicación, dale. Vale, dale, dale. Ok, ok. Ok, amigo, te entrego tu teléfono. ¿Qué se siente ser fiel y ganar dinero? Fácil. O sea, pues, pues, muy bien. Y con mi novio, que obviamente va a ser fiel, pues vamos a ganar más dinero. Nos devolvamos a McDonald's. ¿Y tú, amigo? ¿Qué piensas de que tu novio sea fiel? Qué bueno, que es un novio ejemplar. Ay, qué bonita pareja. Oye, pero entonces ahora le vas a revisar el de él. Claro, amigo, ahora voy con el tuyo. Vamos, amigo, ahora con tu móvil. Présame tu móvil. Eh, eh. ¿Qué pasa? Oye, como que es un poco tarde, nos teníamos que ir, ¿no? No, pero... Eh, amigo. Ya le revisamos a él. No, vámonos, vámonos, vámonos. Mira que nos vamos a ganar dinero. No, espera. Ven, amigo, amigo, no corran. Ven, yo tengo un trabajo fijo, no necesito dinero, ¿no? Pero, pero, amigo. Sí, no corran, pero si ya le revisamos el móvil a él y... Y no me pasa nada, hermano. No, 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 no puedo. ¿No sabes que tú también eres fiel? ¿O tienes algo de infiel? No, no, no lo pasas, no lo pasas, no lo pasas. ¿O le estás haciendo infiel? Bueno, bueno, toma. Vale, vale, ¿ok? Vale, vale. 100 por aplicación, ¿ok? Vale, vale. No, no, 200, 200, cariño. 200, sí, 200, 200. 500 por todo el celular, ¿ok? Bueno, dale, dale. Vale, vamos a Main Seager. Ok, Main Seager. ¿Verdad? Normal. Oh, Alec es el blanco. Pero tiene como escapié negro y el blanco. Oh, ¿qué es eso? Eso no puedo. ¿Verdad que sí, cariño? No, no, no. Dale, vale. Ok. ¿Quién es? Vale, ¿quién otra vez ahí? ¿Quién es? ¿Qué es ese nombre tan raro? Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? Ahí dice, ahí dice... Chewbacca, Chimuelo. ¿Quién es ahí? ¿Quién es? Chimuelo, Chimuelo, Chimuelo. Ya yo no lo conozco. ¿Quién es Chimuelo? Es un amigo, solo un amigo que... Bueno, que cuando viajó a la ciudad, eh... Bueno, nos vemos y comemos helado. Confío en ti, ¿va? Confío en ti. Bueno, sigue revisando, sigue revisando. Vale, vale, sigue revisando, ok. Ok, dice... Prima ratona. Ok. Prima. La prima. Ok. Sí. Aquí... Vale, acá dice Cime. Acá está Cime. Vale. ¿Quién es Cime? Es una miliga. ¿Quién es? Se hablan así como... No, no, pero no se hablan así de que... De que, ah, qué corazones. No, pero mira... No, 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 mira toda la conversación. Vale, voy a subir, voy a subir, voy a subir. Oh, 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 amigo, tienes razón. Aquí acaba de encontrar una foto que le envió. ¿Qué, qué, 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 qué? Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Mira, mira, aquí Scrappy le acaba de enviar una foto desnudo así. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué, qué, qué? Creo que estás un poco confundido. Ese es mi primo. A ver, a ver. Oh, oh, ¿quién es? ¿Quién es Spirlo? ¿Quién es Spirlo? Uy, eh, eh. ¿Por qué le estás mandando aquí, corazones? ¿Qué, qué, qué, qué? Hola, mi amor. No, eh, también, eh. ¿Me estás engañando con él? A ver, ¿cómo está la conversación? No, 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 no. ¡Duele mi celular! Quiero ver. No, no, quita. ¡Aaah! Amigo, amigo, pero mira, mira. Aquí le están mandando muchas, muchas imágenes así de desnudos. El Espirlo y el Espirlo. Y esto, déjame leer, déjame leer. Mira, mira. Pasamos genial a la noche. Quisiera repetir esto otra vez. ¿Qué, qué es esto? Dice, dice, me dejaste muy mojado. Espero que vuelvas hoy otra vez. Me estás engañando con él. Me llamo a las tres. Nos vemos en el McDonald's. O sea, aquí. Pero no llegó. Me dice que no viniera. Y sí, te estoy engañando. ¿Qué? Siente, estoy engañando Porque tú me engañaste también Eh, 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 cámese Eh, amigo, no se fele, no se fele Devuelve mi celular No, espérate, amigo, no te ofrecís 500 No, no lo quiero, devuelve mi celular No, 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 sigue, sigue Quiero, quiero ver la galería Mira, hay una carpeta en galería que se llama Privado O sea, tiene un candadito, no puedes entrar ¿Tú sabes la contraseña de eso? Era 343 No sirve Es una carpeta privada Una carpeta privada Dime la contraseña, ¿qué tienes ahí que sea tan privado Para escondérmelo? A ver, es que la señora es Es Piulu ¿Por qué la contraseña está en nombre de tu ex? Oh, pero mira, amigo Acá están todos los packs Que se mandaron ¿Qué? ¿Crees que no tengo pantalones En esta relación? Ahora sí tengo pantalones, a ver Amigo, tranquilícese, por favor, guardia Y no es la primera vez que te engaño Te he engañado con 5, ma ¿Qué? ¿Qué dijiste? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tira un arma, tira un arma ¿Qué te sé? Toma amigo, toma amigo Amigo, amigo Tu teléfono, tu teléfono Tu teléfono Tranquilo amigo, amigo, amigo Amigo Tranquilo amigo ¿Quieres el dinero? Toma, toma, toma ¿A ver, amigos? ¿Qué le pasó a alguien? ¿Qué le pasó a alguien? Amigo, amigo Amigo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pues sí Era mejor saber la verdad Que vivir una mentira Amigo, amigo ¿Tienes con qué irte? ¿Te traigo un Uber? Voy a estar pensando en un ratón Yo creo que mejor me voy ¿Pero sí tienes con qué irte? ¿Tienes con qué irte? Sí, sí Adiós, adiós Sí, sí Sí tengo Adiós Ok, ok Nos vemos, amigo Pues Eres muy joven Consíguete a alguien más No sé Para mí eres guapo Adiós Ay, amigo No sé qué ocurrió O sea Él le fue fiel Le fue fiel, obviamente Pero el otro sí Se veía un montonazo de chat En muchos packs Que se mandaba con él Estilo O sea Literal Pues pobrecito Alecci De verdad Está Está muy joven De verdad Espero que consiga una persona Mejor que el Scrappy Ok Pues A mí me hacía la vida A veces se ganan A veces se cierren Son infieles Son fieles Bueno ¿Qué se va a hacer, no? Ok, amigos No olviden suscribirse a mi canal También suscribirse al canal de Emi ¿Qué tal? ¿Cómo te hacía? Sí, soy el guardiador ¿Cómo te hacía? Vale La guardia Que nos ha acompañado Era Emi También suscribirse al Alexi ¿Dónde estaba? Alexi El Pobrecito Hola guapá ¿Qué? Hola Alexi ¿Ya conseguiste pareja? ¿Es una pareja? Hoy no, es un blanco Yo no me junto con blancos No me gusta con blancos ¿También suscribirse a Spilly? ¿Iba a decir a Scrappy? Oye, Capley, ya no quiero vivir Yo soy Batman No consigo pareja Oh, un Batman No me importa la vía Eh, ok Adiós Chao Chao, ok Y también suscribirse al canal ¡A mi canal! ¡A mi canal! ¡A mi canal! El señor Aquí nuestro camarógrafo Hola, ¿qué hacen mis compañeros? Código H Hola Código H Código H Código Alexi con Y A ver, no, 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 no vengamos aquí con polio ni nada Así que bueno, ronditas, espero que les hayan gustado el video Y bueno, comenten, que voy a estar leyendo en los comentarios No, 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 no ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!